Buenas tardes, efectivamente a las primeras horas del día de hoy tuvimos bastante movilización policíaca esto debido a que aproximadamente a las 01.50 horas se nos da el aviso de la Dirección de Seguridad Pública de Rosales sobre la posible privación ilegal de la libertad de dos elementos de esta dirección los cuales al atender un llamado sobre la carretera al entronque de Satebo pues por ahí fueron privados de su libertad al inicio se manejaba que estos compañeros iban a atender un llamado por esta ubicación cuando repentinamente ya no tuvieron comunicación con ellos por lo que se inicia la búsqueda por parte de la Dirección de Rosales encontrando únicamente el vehículo oficial en que estos oficiales realizaban sus funciones posteriormente solicitan el apoyo a esta dependencia por lo que inmediatamente pues nos trasladamos a dicho lugar así mismo en ese mismo momento dando aviso a las diferentes instituciones entre ellos se dio aviso a Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional así como la Agencia Federal de Investigaciones posteriormente son localizadas dos vehículos pick-up, dos camionetas una de ellas de la marca Chevrolet línea Silverado la cual pues presentaba varios impactos de balas así mismo se localiza en el interior un arma larga, un rifle AR-15 posteriormente se encuentra otro segundo vehículo un vehículo también pick-up Volkswagen ambos vehículos como ya lo comenté presentaban impacto de bala así mismo como rastros semáticos en su interior posteriormente al ir realizando los muchachos de esta dependencia los recorridos rumbo al río San Pedro precisamente para tratar de ubicar a los compañeros desaparecidos del municipio de Rosales se topan con varias personas armadas por lo que se inicia un intercambio de disparos entre elementos de esta edición así mismo en ese momento arriban al lugar en el momento que estos muchachos se encontraban en la refriega los elementos de esta edición llega también personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y en el intercambio de disparos resultan pues muertos o abatidos tres presuntos delincuentes del sexo masculino los cuales pues se encontraban fuertemente armados así mismo pues con ropa táctica traían por ahí pantalones camuflar chalecos balísticos armas largas incluso hubo algunas detonaciones de granadas mismas que fueron lanzadas por estos delincuentes los cuales como ya les comenté hace un momento fueron abatidos por las instituciones policíacas gracias